Hoy, siguiendo con nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy, platicaremos acerca de las herramientas de edición en Adobe Premiere Rush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tavans de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las distintas herramientas de edición de video dentro de Premiere Rush. Ya habíamos hablado acerca de cómo importar media, cómo cargarla, cómo agregar media adicional, etc. Ahora, ¿qué hacemos con esta media? ¿Cómo podemos modificarla? ¿Cómo podemos trabajar con ella? Y es lo que vamos a ver. En la parte de abajo de nuestra interfase de Premiere Rush, tenemos una serie de botones. Ya hemos hablado del botón más, que es el botón de agregar, donde nosotros podemos agregar media. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, presionamos este botón y aquí nos muestra la opción de recursos del proyecto. ¿Qué es esto de recursos del proyecto? Los clips que ya tenemos cargados como parte de nuestra secuencia. Todo lo que ya habíamos importado nos aparece aquí. Aparecen clips, aparecen fotos, aparece audio, etc. El siguiente botón nos permite ver pistas tanto de audio como de video. Quien ha trabajado en Premiere o en Final Cut, Avid, cualquiera de estos programas de edición sabe cómo se opera con las pistas. Aquí, a diferencia de otras aplicaciones, las pistas de video también tienen audio. Y este es independiente a las pistas de audio que tenemos directamente en la aplicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de las pistas, voy a ponerle aquí silenciar presionando el botón este y voy a silenciar la pista de música. Si yo presiono reproducir, escuchamos que tenemos audio en el video. ¿Por qué? Porque el micrófono estaba grabando cuando se grabó dicho video. Entonces, ahí es importante determinar si nosotros queremos o no utilizar ese audio para poder trabajar. Ahora, en este caso, obviamente, no me interesa ese audio. Entonces, la parte de arriba, lo que hago es presionar el botón este, silencio el audio y entonces ahora, lo único que voy a escuchar es la música que yo tengo de fondo. ¿Correcto? Entonces, de esta forma podemos trabajar. En el momento en el que yo quiero ocultar eso, recordemos que aquí tenemos cierta limitante por el tamaño de pantalla. Simplemente presiono el botón y lo elimino. Ahora, la siguiente opción me da la facilidad de poder cambiar el aspecto. Si yo presiono, en automático puedo seleccionar si estoy trabajando con video en horizontal, video en vertical o video en cuadrado. Esto porque es importante. Por ejemplo, si están trabajando para Instagram, en Instagram normalmente el video es cuadrado, en YouTube el video es horizontal, en algunos casos hay gente que le gusta el vertical, en fin, de aquí podemos cambiar el aspecto si nosotros así lo queremos. Y luego aparecen títulos, transiciones y color. Podemos agregar títulos a nuestro clip, podemos modificar el color y podemos también agregar transiciones o disolvencias. Pero, ¿cómo podemos trabajar? Simplemente ahorita, esto que yo hice para hacer el tamaño más grande o más chico, simplemente utilizando los dedos con el swipe, hago más chico o hago más grande mi línea de tiempo. Si yo quiero mover un clip, por ejemplo, este clip de música que tenemos acá, en el momento en el que yo lo importé, lo importó exactamente donde estaba mi línea de tiempo. No lo importó al principio del proyecto. Entonces, si yo lo quiero mover, simplemente presiono y lo arrastro. En el momento en el que lo arrastro, en automático como que se pega al lugar. Sin embargo, vamos a escuchar aquí un poquito de la música porque hay un tema que necesitamos solucionar. Voy a darle play. Ahí es donde yo quiero que empiece. No quiero que empiece donde yo había empezado a grabar. Entonces, viendo mi forma de onda, estos piquitos que nos aparecen ahí, yo ya vi más o menos dónde está mi material. Entonces, si yo presiono aquí el botón del clip, simplemente tomando mi pluma, en el caso del Galaxy Note 10, o el dedo, en el caso de cualquier otro teléfono, puedo arrastrar la punta del clip y recortarlo más o menos al punto. Entonces, yo ahí recorto mi música para que mi música empiece donde yo quería empezar. Entonces, ahora arrastro y lo coloco al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que yo le doy play, de hecho, lo siento un poco largo. Esa introducción sigue siendo un poco larga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo, con mi pluma tomo y corto. Y arrastro el clip al principio y doy play. Y se empieza a reproducir la música. Entonces, de esta forma nosotros podemos recortar los clips. Ahora, ¿qué pasa con el clip de arriba? Obviamente, el clip de arriba es demasiado largo. Yo tengo que recortarlo para que quepa porque obviamente tener esa imagen es demasiado larga. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Selecciono el mismo clip y lo mismo. Tomo mi pluma, tomo el dedo y lo muevo hacia donde yo quiero. En este momento, en automático, se recortó y me jaló todos los demás clips hacia el punto. Si yo quisiera mover un clip hacia arriba o moverlo hacia abajo por cualquier situación y trabajar en capas, lo puedo hacer simplemente. Tomo el clip y lo arrastro y lo coloco en la parte de arriba. Y como pueden ver, ahora, en el momento en el que yo le doy play, empieza el video. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se escuchó un ruido adicional? Porque la pista no está silenciada. Sin embargo, en la parte de aquí abajo, yo tengo la opción de modificar, teniendo seleccionado el clip, tengo la opción de modificar el volumen, silenciar el clip, del tipo de música, poner volumen automático, etc. Entonces, yo aquí selecciono, y le digo silenciar clip, porque ese audio no me interesa. Yo solamente quiero utilizar el audio de mi pista. Ahora, si yo selecciono ese clip, ¿qué puedo hacer además de esto? Puedo modificar el volumen, puedo desactivarlo, puedo ajustarlo, en fin, y puedo hacer una serie de movimientos. Cuando yo selecciono aquí, también puedo darle, si le doy doble clic, me aparecen otra serie de herramientas. El primero de ellos tiene que ver con la posición, puedo ajustar la posición horizontal y vertical, puedo ajustar la rotación, la opacidad, bloquear la escala, que esto es algo que obviamente tiene que estar bloqueado, porque de lo contrario se deformaría, anchura de la escala, recortar hacia arriba, recortar hacia abajo, y todas las funciones para que nosotros podemos colocar y acomodar el clip como nosotros queramos. Si estamos haciendo a lo mejor un efecto picture in picture, o alguna cosa por el estilo, podemos colocar el video en la parte inferior izquierda, así, utilizando directamente estas mismas herramientas. Entonces, simplemente dando clic, tengo acceso a eso. Y las siguientes opciones son transiciones y color, que veremos en un siguiente video. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv, y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos en la siguiente, de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.